Nosotros continuamos con el programa y nos vamos a todo lo que son los temas políticos que marcan panorama y es que hace sólo cuatro días, cuatro días atrás, en medio de este proceso de colaboración, dos miembros de la familia Graña por primera vez, finalmente, dieron a conocer una cifra que marcaría un hito en el caso del gasoducto de Sur. ¿Qué ha pasado? Con datos contables minuciosos, los Graña han señalado ante la Fiscalía que cuánto le pidieron la parte de Odebrecht como parte para las coimas en este proyecto de que tenían que portarse con ese monto. Entonces, Odebrecht fue y les dijo, ustedes tienen que poner este monto para cubrir ese rubro. ¿Cuánto creen que fue? 38 millones 216 mil dólares y es sólo su parte, considerando además que representaban el 20% del consorcio. El reportaje es de Marco Vázquez. ¡Cantan los Graña! El miércoles 4 de marzo pasado, hace cuatro días, José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña acudieron a la Fiscalía Lavallato para entregar lo que para el caso gasoducto del Sur es oro en colaboración eficaz. Ante la Fiscal Jehová Andamori, finalmente José y Hernando Graña presentaron documentos que contienen lo que fue el acuerdo de pagos no contabilizados que ellos tuvieron que devolver a la corrupta Odebrecht en la obra más cara de la historia de la República, el gasoducto del sur peruano. Es decir, como con la interoceánica, Odebrecht y Graña se dividieron los pagos ilegales y coimas. Los Graña han delatado a los Odebrecht la cifra exacta no contabilizada que ellos, por su parte, tenían que pagar 38.216.599 dólares. Como en el caso de su sociedad en la interoceánica y de acuerdo a la versión de los colaboradores de Graña, tenían que pagarles a los Odebrecht en forma de inexplicables gastos. De Renato Rojas para Luis Díaz Oliveira. Asunto, costos Odebrecht en gasoducto. Ellos dicen que hay una serie de costos que no están en la contabilidad y que no lo estarán nunca porque se originaron en Brasil o Argentina y que por temas de manejo tributario prefiere dejarlos allá y tratarlos gerencialmente. Los gerentes de Graña y Montero no sabían explicarse de dónde salían esos costos, en qué había gastado la brasileña para cobrarlo, porque Odebrecht pedía esa cantidad de plata, 38 millones, 216 mil, 599 dólares. Hoy, José Pepe Graña y su primo Hernando Graña revelan que por ahí venían numéricamente lo que Odebrecht les exigía para compensar los pagos sucios que ellos ya habían hecho. Fue un gran error asociarse con Odebrecht, pero de ninguna manera podrán seguir diciendo que nosotros participamos. Ellos actuaron solos. Por lo tanto, los Graña en el gasoducto, como sucedió en la interoceánica, serían una especie de corruptos dignos. Ellos no hacían el acuerdo sucio o el pago delictivo, solo devolvían su parte a Odebrecht, tapándose los ojos. Pero, de acuerdo a la entrega del jueves pasado, sabiendo bien por qué ilegalidad pagaban. Todos los detalles en exclusiva esta noche, solamente en Panorama. Graña y Montero y Odebrecht fueron socias corruptas. Interoceánica, Sur y Tren Eléctrico fueron hechas en consorcio por ellas. Al ser consorcio, ¿cómo se repartían los gastos de los sobornos que pagaba Odebrecht para obtener la licitación? La licitación hace tres años, en el 2017, Barata lo delató con los llamados riesgos adicionales. Señores, es momento y hora que reconozcan a Odebrecht los riesgos adicionales de nuestra operación. Graña y Montero y las demás consorciadas le reconocían riesgos adicionales a Odebrecht, por lo que en la repartición de utilidades de la operación, Graña y las demás cedían sin razón parte de esas utilidades a favor de Odebrecht, la empresa líder, y así ponían su parte de la coima. Todos en prestizo tenían que mojarse. Aportar en marzo del 2017, Panorama fue el primer medio en contar este esquema, esta modalidad. Según nuestras informadísimas fuentes, Barata ha dicho más. Ha dado detalles de cómo Graña y Montero colaboró con el pago de los sobornos. El esquema habría sido sencillo. Odebrecht desembolsaba de sus cuentas el total de los pagos ilegales y luego recortaba utilidades a las empresas del consorcio para recuperar lo previamente abonado. En aquel 2017, los Grañas se fueron a la cárcel por haber sido delatados por Barata, como también coimeros. Cosas de la vida, ahora los Graña delatan lo que no ha dicho Odebrecht en el caso gasoducto, que al consorciarse les pidieron 38 millones de dólares en pagos no contabilizados, sin razón aparente que había que devolver. Igual como antes, Graña tenía que mojarse. ¿Cuál fue el detalle en gasoducto y los documentos e e-mails que han entregado los Graña el 4 de marzo pasado? Todo empezó con la entrada formal de Graña y Montero a la construcción del gasoducto del sur. Luego de ganar la licitación para construir el gasoducto del sur en junio del 2014, con todas las argucias que conocemos hoy y de acuerdo a la hipótesis fiscal bajo la mano directriz de Nadine Heredia, Odebrecht utilizó otro consorcio para construirlo, el llamado Consorcio Constructor Ductos del Sur, una nueva empresa que en el fondo eran ellos mismos, pues el Consorcio Constructor Ductos del Sur estaba formado por uno, Odebrecht Perú, y dos, Constructora Norberto Odebrecht, Sucursal Perú. En octubre del 2015 llegaría una tercera socia a este consorcio. Tres, Graña y Montero. La delación de Hernando Graña ha entregado e-mails de los acuerdos preparatorios de Odebrecht con su empresa para entrar al consorcio constructor en los correos de Odebrecht a Graña y Montero empezaron a pedir por costos sin razón. de Pablo Falvino de falvino arroba Odebrecht punto com para José Luis Romero Gallegos asunto costos José, junto al listado de costos solicitados solo falta un concepto a incluir que entiendo está siendo tratado a otro nivel. En los correos entregados por los Graña además sugerencia ingenua no entiende de dónde salían esos costos que los Odebrecht pedían aceptar de Renato Rojas para Luis Díaz Oliveira asunto costos Odebrecht en gasoducto ellos dicen que hay una serie de costos que no están en la contabilidad y no lo estarán nunca porque se originaron en Brasil o Argentina y que por temas de manejo tributario prefieren dejarlos allá y tratarlos gerencialmente. Van 17.7 millones y faltan 20 millones. José Luis ha revisado estos costos y no ha logrado identificar el 100% de ellos dentro de los números del presupuesto que ellos pasaron. Por lo que en los correos los gerentes de Graña dicen que mejor no entrar a la construcción del gasoducto aceptando precisamente esos montos. Nosotros le hemos planteado firmar el documento sin este anexo de costos pero ellos quieren que se firme el documento aceptando estos costos. El 30 de septiembre del 2015 se informó públicamente de que Graña y Montero entraba al gasoducto del sur. El 29 de octubre de ese 2015 se firmó una adenda en la formación del consorcio constructor ductos del sur para que Graña y Montero sea el tercer socio. No se aceptaron los costos adicionales que imponía Odebrecht. Sin embargo en un documento de tres carillas solamente llamado acuerdo complementario a la adenda para que entre Graña a construir si se reconocen esos 38 millones de dólares que ha asumido Odebrecht y que se le deben retribuir para los Graña ahora delatando a los Odebrecht ahí estarían los pagos ilegales. Panorama tiene en su poder el llamado acuerdo complementario a la adenda uno del contrato de constitución del consorcio constructor ductos del sur que de acuerdo a los colaboradores eficaces de Graña era el que traía el pago ilegal que ellos también tenían que asumir así la cláusula siete de este acuerdo complementario dice a la letra las partes reconocen que al momento de la firma del presente acuerdo complementario Odebrecht Perú y constructora Norberto Odebrecht Odebrecht han asumido gastos y o realizados servicios con recursos propios y o contratados a favor del consorcio constructor ductos del sur cuyos montos no se han incluido en los estados contables al 30 de septiembre del 2015 los cuales deben ser retribuidos a Odebrecht Perú y constructora Norberto Odebrecht en el anexo A se detallan los montos involucrados por un total de 38 millones 216 mil 599.76 dólares repito 38 millones 216 mil 599.76 dólares americanos en resumen Odebrecht ha gastado 38 millones eso no está en la contabilidad y hay que devolvérselos los colaboradores que han entregado esta documentación ya saben por qué ahora lo extraña son los delatores la cláusula 7 continúa ¿cómo se les debía pagar retribuir esos 38 millones de dólares a Odebrecht? Las partes evaluarán la mejor forma en que estos montos serán pagados a Odebrecht Perú y constructora Norberto Odebrecht siendo una de las alternativas ya conocidas y practicadas por las partes en otros proyectos la distribución desproporcional de resultados a favor de Odebrecht Perú y constructora Norberto Odebrecht en resumen en resumen le pagas de los gastos de esos gastos no contabilizados estaba estaba ya muerto entonces ¿qué cobraban? en realidad el papel aguantó todo como justificación es por eso que ahora los graña lo entregan como delación de que ahí estaban los pagos ilegales que ellos tenían que cubrir como retribución 38 millones 216 mil 599 dólares a ver Odebrecht solo reconoce 3 3 millones a través de estos codinomes por el gasoducto del sur pero ahora resulta que graña asegura que le exigieron que ellos aportaran 38 millones de dólares y estamos hablando solo de la parte que les corresponde a graña que como decíamos representaba apenas el 20% del consorcio ¿será que habrá llegado ya el momento de que Barata cuente toda toda la verdad? ¿qué pasará cuando la próxima semana se encuentre cara a cara con los fiscales del equipo especial aceptará esta delación aceptará esos montos teniendo en cuenta además que por el proyecto gasoducto es que nos están demandando ante el CIADE y por lo mismo entendíamos trataban de mantenerlo impecable pero lo cierto es que nuevos hechos van saliendo a la luz nuevas cifras nuevas delaciones las conclusiones estoy segura depararán muchas pero muchas sorpresas que podrían incluso alcanzar a la pareja Humala Heredia y en especial a esta última quien ha sido directamente nombrada en más de una oportunidad y hablando presidente de una